Hoy habrá una celebración en la ciudad en honor a la captura de los peligrosos bandidos. Gracias a nuestra valiente policía, las calles de la ciudad estarán a salvo ahora. ¡Hola! ¿Estás listo para celebrar? ¡Hola! ¡Claro! Acabo de terminar con los fuegos artificiales. ¡Genial! ¿Puedes hacerlo? ¡Lo sabremos pronto! Me alegra que hayas venido. ¡Iremos juntos! ¡Genial! ¿Sabías que los primeros fuegos artificiales se inventaron en China hace dos mil años? Los fuegos artificiales modernos pueden alcanzar velocidades de 240 kilómetros por hora y volar a una altura de 200 metros. Y cuando viajé a Portugal en 2010, lanzamos una gran exhibición de fuegos artificiales. Pesaba 13 kilos y aún se consideraba el más grande de todos. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ojalá que hoy sea mucho mejor! ¡Nos veía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vamos a la plaza central? No, detrás de la torre de agua. Vamos a lanzar los fuegos artificiales desde allí. Así toda la ciudad podrá verlos. ¡Encendamos la radio! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagá! ¡Será una noche increíble! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí los lanzaremos! ¡Vamos! Creo que hay más fuegos artificiales de lo pensado. ¡Qué raro! ¡Sí, comandante Harry! ¡Estamos listos! ¡Es hora de empezar! ¡Sí! ¡Realmente hay más fuegos artificiales ahora! ¡Estoy seguro que estos son míos! ¡Pero estos cinco no entiendo! ¡Ok! ¡Vamos a lanzar uno de ellos y veremos! ¡Es simplemente asombroso! ¡Sí! ¡Fue hermoso! ¡Sí! ¡Fue hermoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? También me gustaría saber. Necesitamos analizar los fuegos artificiales que faltan. ¿Estás seguro que el jefe está en la prisión? ¡Absolutamente! ¡El comandante lo estaba interrogando hace dos horas! No viviremos en paz. Hay un extraño humo sobre la ciudad. Cada vez más personas visitan los hospitales debido a la tos. La nube sobre la ciudad apareció ayer tras los fuegos artificiales. Tengo muestras del cohete que podría causar este extraño humo. Las investigaciones muestran que contienen una sustancia que puede causar diferentes enfermedades pulmonares. El humo peligroso no desaparece y sigue estando sobre la ciudad. Si no encontramos la solución para este problema en 24 horas, tendremos que evacuar a la gente de la ciudad. ¡No me decepciones! Todavía estoy trabajando en el antídoto, pero aún no tengo suerte. ¡Hola! ¡Hola! Parece sombrío la ciudad. ¡Vamos a divertirnos un poco! ¡He decidido hacer una carrera! ¡Te va a encantar el premio! Si ganas, obtendrás el antídoto. ¡Te espero mañana al mediodía! ¿Crees que puedes ganar, Handy Andy? Creo que no tengo otra opción. ¡Hay más personas enfermándose! ¡No te preocupes! ¡Lo he preparado muy bien! ¡Mira! ¡He instalado óxido nitroso! ¿Caste la risa? ¡Bueno! ¡Vamos a reírnos! ¡Aún si no ganas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es solo una de las propiedades del óxido nitroso! También se usa en medicina como anestesia. Sin embargo, lo he instalado para aumentar la velocidad. Cuando presionas el botón, el gas ingresa al motor. Disminuirá la temperatura del aire de admisión. Aumentará el contenido de nitrógeno en la carga entrante. Y como resultado, aumentará la velocidad de combustión en los cilindros del motor. ¡El coche irá más rápido que el viento! ¡Impresionante! ¿Pero no es peligroso? ¡Solo un poco! ¡Pero tendré mucho cuidado! Bueno, ¿estás listo? Propongo recorrer la ciudad una vez. Y la persona que llegue a este cruce primero, será el ganador. ¡Estoy de acuerdo! ¡Tres, dos, uno, ¡a correr! ¡Vaya, qué estrella! ¡Su carro es pequeño, pero muy rápido! ¡Solo mírala! ¡Ella me pasa por turnos! ¡Ah! ¡Espera, dos, uno, ¡a... ¡A ¡Los carros van cerca uno del otro! ¡Sólo el buen dominio del corredor decidirá todo! ¡Cambio y fuera! ¡Estoy viendo la carrera desde el helicóptero! ¡El final está por venir pronto! ¡Es lo máximo que puedes hacer! ¡Espera un minuto! ¡Te lo mostraré! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡Wow! ¡Ahora es más interesante! ¡Genial! ¡Me las arreglé para hacerlo! ¡El último turno! ¡Aquí vamos! ¡Gracias por la carrera! ¡Fue divertido! ¡No pudimos seguir el carro! ¡Parece que acaba de desaparecer en el aire! ¡Lo más importante es que ahora tenemos el antídoto! ¡En unas pocas horas lo rociaremos sobre la ciudad! ¡Tengo malas noticias! ¡El museo fue robado durante la carrera! ¡Robaron pergaminos antiguos! ¡No sabemos con seguridad que había dentro de ellos! ¡Parece que la nube peligrosa era solo una maniobra de distracción para el robo! ¡No entiendo! ¡Si arrestamos a jefe y a sus ayudantes! ¡¿Quién más puede ser?! ¡Al parecer tenemos un nuevo bandido en la ciudad! ¡Y es más peligroso que nuestros viejos amigos! Una cadena de robos misteriosos ha ocurrido en la ciudad. Pergaminos del siglo II a.C. fueron robados del Museo Histórico. Y alguien robó el almacén en la fábrica de productos de espejos. ¿Qué pasaría después? Solo podemos adivinar. ¡Qué tontería! ¿Alguien tiene una idea de lo que es ir allá? ¿Alguien decidió abrir la atracción del espejo distorsionado? ¿O le gusta mirarse en el espejo? ¡Muy gracioso! Lo lamento, mayor. ¿Se sabe lo que había en los pergaminos? ¡Todavía no! ¡Estamos esperando la respuesta del profesor! Tenemos más preguntas que respuestas. Creo que no es por mucho tiempo. Los bandidos harán el próximo paso pronto. Un poco a la izquierda. El siguiente está a la derecha. ¡No a cinco grados! ¡Aquí vamos! Tal vez ahora pueda decirme su plan. ¡Lo haré cuando sea el momento adecuado! ¡Tenemos la respuesta del profesor! ¡Hay una instrucción para crear una viga de desmaterialización en esos rollos! ¿Es lo que disuelve los objetos? Diría que se descomponen átomos. ¿Pero no es una ciencia ficción? Supongo que sí. Pero... Sin embargo, ¿qué pasa si los bandidos son capaces de hacerlo? ¡Aquí está el contenido de los pergaminos! En general, todo parece muy lógico. Y ahora está más claro por qué necesitan un espejo. Este dispositivo consiste en un corredor de espejo, del cual pasa a través un enorme rayo de luz lunar que pasa a través del mismo. Un enorme rayo se dirige al zafiro y al atravesarlo divide la materia. Revisé los informes. ¡Hace un mes un zafiro específico fue robado del museo! Con esas armas, los bandidos pueden... ¡Capturar el mundo! ¡Y hoy es luna llena! ¡Necesitamos detenerlos! Hay tres lugares en la ciudad adecuados para este experimento. Pero no queda mucho tiempo. Enviaremos patrullas. Y tú, toma Megamax y mira todo desde el aire. ¡De acuerdo! Comandante, encuesté la mitad de la ciudad, pero no se encontró nada sospechoso. Mmm, sí. ¡Andy, Andy! ¿Has visto algo? No, puede que hayamos cometido un error. ¡Espere, comandante! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Prisión de la ciudad. El lugar para los criminales más peligrosos. ¿Deberíamos estirar nuestras piernas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van a organizar un escape para los prisioneros! ¡Necesitamos detenerlo inmediatamente! ¡Voy a ocuparme de esto! ¡De ninguna manera! ¡Es Andy Andy! ¡Está aquí! ¡Ahora lo vamos a freír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! ¡Necesito catapultar, rápido! ¡No! ¡No! ¡Él va a caer sobre nosotros! ¡Irma! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ajá! ¡Oops! ¡No ha sido el aterrizaje más cómodo! ¡No ha sido el aterrizaje más cómodo! ¡Qué dispositivo! ¡Cómo puedo detenerlo! ¿Qué sucede si enfoca la energía en la piedra? ¡No! ¡No! ¡Lo subestimé! ¡Andy, Andy! ¡Pero vamos a arreglarlo rápido! ¡Pero vamos a arreglarlo rápido! ¡Se sabe ahora que intentaron liberar a Buzz! ¿Pudiera ser una coincidencia? ¡No lo creo! Necesitamos descubrir quién está intentando liberar al jefe. ¡Y había científicos locos en su entorno! Hay grandes destellos en el sol. Esperamos tormentas magnéticas en los próximos días. ¡Ten cuidado! ¡Dicen que estas tormentas pueden influir en la velocidad de la percepción! ¡Tienes que tener cuidado al conducir! ¡Emmi! Las tormentas geomagnéticas son un hecho científico. Ocurren debido a la colisión de las corrientes de viento solar con la magnetósfera de la Tierra. Y afectan la ampliación de la corriente anular del planeta, que fluye constantemente alrededor de la Tierra a una distancia de 10.000 a 60.000 kilómetros. Por lo tanto, puede haber una violación de los sistemas de navegación de la nave espacial, la aparición de corrientes no controladas en los transformadores y tuberías, e incluso la destrucción de los sistemas de energía. ¡Estas tormentas también afectan mucho a las personas! ¡En realidad no creas! No me ha pasado nunca nada. Bueno, siendo así está bien. Sin embargo, la precaución no hará daño. ¿Recuerdas todo? ¡Sí! ¡No le voy a fallar! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Música 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 ¿Dónde estoy? Es realmente cierto Tormentas magnéticas Música Próximamente habrá un concurso para el mejor proyecto científico ¿Participaremos? Sí Podemos hacer un modelo del sistema solar Y mostrar cómo puede magnético Sí, comandante Harry No puede ser Voy en camino Hemos recibido la información sobre ese científico misterioso Sin embargo, alguien se deslizó en la estación Verificó todas las cámaras Y borró toda la información Una de dos cosas O hubo filtración de información O puede ser alguien entre nosotros De todos modos, hemos perdido la información También trabajaron en el servidor de la oficina Y ya no tenemos los datos ¿Dónde estabas en ese momento, Andy Andy? ¿No viste a nadie sospechoso? Yo estaba exactamente... No recuerdo Tormentas magnéticas No empieces Algo malo está sucediendo aquí Y tenemos que averiguar qué es Tal vez no deberíamos No es peligroso Mayor Cuenta hasta tres Alternativamente Baja los dos interruptores Y en un segundo los levanta ¿Y qué pasará? Mi cerebro recibirá un impulso Y activará la memoria perdida Al parecer no pasa nada ¿Esperabas ver juegos artificiales? Lo principal es que recuerde Fui yo quien borró la información ¿Cómo? Estaba hipnotizado Sin embargo, había leído el archivo del profesor antes de que lo destruyera Es un criminal muy peligroso y es capaz de cosas horribles Pero lo más importante Es el hermano del boss El criminal y villano más peligroso de nuestra ciudad Significa que no dejarán de intentar liberar al jefe de la prisión Al igual que los intentos de capturar la ciudad Estamos esperando un ciclón del norte Un fuerte enfriamiento va a estar en la ciudad Vista se abrigado y no se enferme Necesitamos comprar guantes y una bufanda Y arreglar el calentador Calentador, tenlo por seguro ¿Qué has pensado? Debido a los engaños del doctor malvado Y sus intentos de liberar a los criminales El comandante Harry me pidió que fortaleciera el sistema de seguridad en prisión ¿Crees que si ponen calentadores en las cámaras, no querrán escapar? No realmente Vamos, te mostraré Seguramente él está planeando algo Es necesario organizar la fuga del jefe Antes de que mejoren el sistema de seguridad ¡Estoy lista! Entonces, comencemos ¡Funciona! ¡Genial! ¡Manos a la obra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Decidí instalar sensores térmicos Escanearán la habitación Y mostrarán la radiación térmica en la pantalla Así verás el movimiento de todos los seres vivos en el edificio ¡Nadie pasará desapercibido! Prisión de la ciudad Lugar para criminales especialmente peligrosos ¡Buenas suerte! ¿Por qué deberías tener suerte cuando tengo un plan? ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Ayuda! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Guau! ¡Genial! ¿Qué es eso? Tal vez el sensor se dañó ¿O un fantasma? Creo que tenemos invitados inesperados ¡Oh, no! ¡Detente! ¡Rodéenlo! ¡Cierren las puertas! ¡Eso es todo! ¡Ríndete! ¡Firma! ¡Firma! ¡Ven rápido! ¡Es increíblemente fuerte! ¡Con un cuerpo tan pequeño! ¡Eso es imposible para cualquier humano! Bueno, entonces todo converge ¡Ella no irradia calor! ¿Será un vampiro? No creo Probablemente sea un robot